¿Quieres hacer falso inicio hoy? Sí, no. No porque no tengo... Tengo algo pero no lo suficientemente de entidad. ¿Sabes? Que no se pueda decirlo en el programa. Gracias por preguntar, ¿eh? Yo que sé. Estamos para ayudarnos. ¿Estás mejor que la semana pasada? Sí. ¿Has pasado buena semana? Sí. Me comí un bocadillo. Sí. ¿En toda la semana? Joder, igual te desmayas, ¿no? No. ¿Qué haces? Un ayuno muy heavy, ¿no? Es como el ramadán. Ramadán bing-dong, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada. Pero vamos, que no. A la pregunta de ¿hay falso inicio? Te digo no. Pues vamos con el inicio. Venga. La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andréu Buenafuente y Berto Romero. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias, de verdad. De verdad. Muchas gracias. Bienvenidos al Nadie Sabe Nada de la SER. Aquí estamos una semana más con la improvisación por bandera. ¿Sabes? Una bandera que pone. Improvisación. Improvisación. Muy grande. Pero como de una pica de Flandes, ¿sabes? Ya, ya. Sí. Porque llamaban picas, ¿sabes? Porque es como una lanza, ¿no? Sí. Como para picar a un toro. Ya. ¿No? Qué incómodo también, ¿no? Ya, tío. Vámonos a Flandes. ¿Lleváis las picas? Vamos. Bueno, pues esa pica se llama improvisación. Pero no, ¿no? No. ¿No qué? No a la pica. Mira, tío. No. Mira, tío. Te ha quedado un poco así, ¿eh? No estoy de humor, tío. No estás de humor. Vaya, hombre. Estoy de piojos hasta... ¿Tienes piojos? Joder. ¿Tú? No, yo no. Ah, hombre. Los chiquillos. Ah, avisa, hombre. Pero, colega, piojos y me pica todo. ¿Qué pasa con los piojos? Y luego no tengo... Antes los piojos eran de piojoso, de... Ya, ya, ya. De pobretón. Y ahora hasta la élite económica intelectual tenemos piojos. Sí, sí, sí. No, es como que se... Yo no recuerdo tantos piojos de pequeño. Sí, sí, sí. Qué animal, ¿eh? Cómo ha sobrevivido a la falta de higiene. ¿Se ha preparado él para eso? Ha dicho... ¿Hay higiene? ¿Cómo que ha sobrevivido a la falta de higiene? Coño, pues cuando era el hábitat habitual del piojo, como tú decías, ha seguido el piojo. Ojalá estuvieran aquí aquellas dos chicas de la semana pasada que sabían tanto de higiene. ¿Las limpias? Sí. ¿Las limpias? The Cleaning Girls. The Cleaning Girls. No, hombre, que el piojo... Laura y Carmen. Encontró su cénit... Las añoro. Con la inmundicia, con lo malo. El piojo... Vale. Teóricamente... Es como una gamba, ¿eh? Son como camarones. ¿Qué me estás diciendo? Microscópicos. Ah, vale, vale, vale. Bueno, microscópicos. No tan microscópicos que el... Sí. ¡Ah, qué asco, tío! ¿Me estás diciendo que le puedes quitar la cabeza a un piojo y chuparla? En la cabeza es donde está lo mejor. Es donde está toda la sangre. Tiene fósforo, ¿no? ¡Oh, qué rico! Pero tienes que comer mucho para llenarte, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, pues es verdad, es verdad. Ahí sigue. Pues mira, ya que hablas de niños, de dolencias, de cosas que les pasan... ¿Tu hija ha tenido piojo alguna vez? Sí, ha tenido. Por el pelo que tiene tu hija. Bueno, a mí lo que me tiene admirado... Tiene mucho pelo, ¿eh? Tiene mucho pelo. Sí, sí, sí. Tiene el pelo de varios niños. Sí, sí, sí. Podría dar a ti un poco, ¿eh? Sí. Claro, claro. Bueno, pues no lo descarto. Pero fuerte. Pero, ¿sabes qué pasa? O sea, que yo admiro, en este caso, a mi pareja, que puede ver los niños. Sí, yo también. Yo también la admiro mucho. Que no te sale igual. ¿Medio me ha entrado? Sí, te ha entrado. Eso mismo le digo a ella. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hombre, ya. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Ahora sí. Gracias. Han sido muchos años intentando colocar este tipo de chistes dentro de su relación. Sí, sí, sí. Qué triste, por otro lado, que te salga por fin después de haber aprendido como yo lo hacía con la tuya, ¿no? Nada, nada, nada. No quiero ese diálogo. No, te digo una cosa. ¿Tú ves los piojos? Te lo pregunto en serio. Veo tus piojos y añado... Añado... Añado liendres. No, de verdad. ¿Tú los ves? Sí, sí, sí. O lo dices por decirlo. No, 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 no. Bueno, yo estoy metiendo... ¿Tú pasas la liendrera? Yo paso la liendrera. Hombre, pues ahí hay piojitos. Yo no lo veo. Es verdad que, claro, yo tampoco tengo... Hombre, tú ves menos que un pescado por culo. Ya, bueno. A ver, tengo... Llevo gafas por algo. Ya, ya. Pero también las gafas me permiten, con graduación, tú ya sabes... Sí, sí, ya sé cómo funcionan las gafas. Vale, pues ya está. Que el otro día fui a hacerme la revisión, por cierto. ¿Ah, sí? Tú eres súper amable. ¿Qué tal? ¿Cómo? Tío, qué amable. En serio, quiero decirlo. Porque normalmente vas a sitios y te ponen aquí a gafas como ortopédica. Oye, ¿y dónde fue? ¿Se puede decir? Madrid, en Madrid, ¿eh? Sí, sí. ¿En dónde estás? Mira, voy a decir la marca. Voy a decir la marca. ¿Una juego? Mutio, te casi. No, no. Chinchín Aflelu. ¿Chinchín Aflelu? Sí, que no es Chinchín, ¿eh? Chinchín es un modelo que tiene. Él no se llama... No es Alen. Sí, sí. Alen Aflelu, ¿no? Digo, porque hay gente que lo ve por la calle y dice, ¿son Don Chinchín? Como a Pavarotti, que le llamaban Tuto. Sí, sí. Que no, que no. Pues estuve en Chinchín Aflelu y por una cosa del programa y eso. Y me decía un tío muy amable. Muy amable. Joder, qué bien trataba el cliente. Qué bien, tío. Pasa aquí, por favor, que te vamos a mirar. ¿Pero dónde está ese comercio? En Madrid, estoy comentando. Ya, pero en una calle. ¿En una calle de Madrid? Sí, en una calle. Sí, sí, sí. ¿Pero cuál? Lo tenían en un palomar y lo han bajado a la calle. Lo que yo te digo es... Dime, dime. Lo que yo te digo es, vivimos en una sociedad en la que cuando algo no te gusta de un comercio, lo primero que haces es en redes sociales y estas mierdas que usáis, se dice, este tío de aquí es un desgraciado, se come mal, no vayáis. Ya. Yo digo, invirtamos esto. Invirtamos. Y digamos, este comercio aquí hay un tío muy amable, vayan allí. Bueno. Entonces dime en qué calle estaba. Quiero que se llene de gente ahí. Bueno. Que su vida se convierta en un infierno laboral. Sí, sí. Un infierno de amor. Un infierno de amor. También te digo que estamos haciendo una mención muy por encima. Esto no es una mención publicitaria. No, no, no. No me importa a mí, Cristina Felú. Que se hunda la empresa. Ya, ya, ya. Esa. Sí, sí, sí. A mí me da igual. Que se hunda la semana que viene y que me tienen que dar las gafas, ¿sabes? Quiero decir... Yo hablo de la persona. La persona. De la persona. La persona, sí, sí. Esa persona. Esa amabilidad tiene que ser recompensada. Esa persona, yo cuando me fui al abracer, le di un beso en el cuello, que eso ya es de mucha confianza. Hombre, pero... Sí, porque, ¿sabes? Dije, gracias, gracias. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Ah, pues no lo querrías tanto, ¿eh? No. Pero me sentó y aquel momento que ya por vivido es cansino. Porque yo llevo gafas desde los tres años, amigos. Sí, ya lo sabemos. Tres años. Bueno, lo sabemos. Sí, lo has contado. Medio siglo... Hostia, decirlo así... ¡Oh, cómo me ha dolido! Medio siglo con la gafica. Ya, ya. Entonces, tú no te puedes calcular, ni yo, las revisiones que me he hecho. ¿Y no has pensado nunca en operarte? Pero se os queda la cara rara. Ah, no. Los que tenéis... Es verdad, con todo el respeto, los miopes que se operan, de repente la cara que tienen es como de haberse acabado de levantar siempre. Berto... Siempre lo ves como... Berto, no puedo operarme. Oh, my God. Es que ahora había pedido música de tristeza, pero he llegado como misterio. Porque tienes demasiado. No puedo operarme. ¿Cómo? I can't. No puedo operarte yo, soy tu amigo. Una vez fui a un médico para operarme. Guau, tío. Porque yo había visto eso de que con el láser te queman ahí la córnea y te dejas... Te ponen la vista. Ponen el ojo a last. Sí. Y fui a una clínica muy buena de Barcelona. Digo, hola, venía a ver si me puedo operar. El tío me miró. Prueba con el de Madrid, a ver si te opera él. No, y el tío me hizo la revisión, se fue con su bata, luego volvió. Olía a tabaco. Había fumado. Había fumado. Y dice... Tenía los dedos amarillos, ¿no? Y dice, ¿usted se puede operar? ¿Usted no se puede operar? No. Oh. Y yo dije, pero es que no puedo o no quiere usted. Bien hecho, bien hecho. Porque a lo mejor es usted un gandul. Periodismo. Periodismo, periodismo. Y el tío dijo, no, no. Dice, no, ¿tiene usted una profundidad de córnea? Guau. Baja. Hostia, ¿cómo te quedas? Qué jarro de agua fría, ¿no? No sabía que podías bucear en tu córnea, ¿sabes? Digo, pues yo no quiero profundidad, quiero agudeza. Claro. Dice, ya cambiando el tono, como diciendo, vaya gilipollas me ha tocado hoy. Es que no le puedo operar. Porque depende de la profundidad que tienes, te van quitando lonchas. Ah. El ojo son lonchicas. Bueno, tú sabes cosas del ojo. A nivel usuario. A veces has hablado de eso. Sí. Y entonces se trata de... Pero de las lonchas es nuevo para mí, ¿eh? Pues sí. Lonchas de ojo. Te lo digo muy así por encima. ¿Qué hacen con ellas cuando te las quitan? Se la ponen a los perros. Sí. ¿No las puedes comprar? Sí. Hacen lonchas. Sí. A ver, hay alguien que está... ¡Uy! Hay una experta. Sí, sí, hay una experta. Pero antes déjame... Ahora vamos, ahora vamos. Déjame que me regodé en mi tristeza. Vale. Se las ponen a los perros que ven en blanco y negro y así ven en color. Sí, sí. No, en serio. Y me dijo, no, no puedo este. Y yo... Vio la tristeza en mi cara. Ya, ya. La vio. La vio. La vio. Yo sin gafas, que todavía es un tema más triste. Ya, es que sin... Mira. No, si tiene una marca de las gafas que le ha llegado al hueso ya. No. Imagínate, 50 años. No, eso es de la hostia que me dio el médico. No. No se puede operar. Y yo le dije, vale, vale. Vale. Vale, vale. Ah, luego me dice una cosa. Para explorarme... Esto, ah, bueno. Uy, esto no te lo he contado. Para explorar... Ya iremos a hablar contigo, eh, chica. Pero es que estamos a gusto ahora. Para explorarme el ojo, me tiró un líquido dilatador. Sí. De ojos. Sí, que se te queda como si volvieras de... Bueno. Y me dice el tío... Como si salieras del after. Exacto. Y me dice el tipo... Sale del opium. Esto es un espacio cerrado, claro. Es una clínica en habitaciones. No trabajan al aire libre, ¿no? Siglo XXI. Y entonces me dice... Ah, al irse... ¿Por qué a él no le importó cercenar mi futuro? No le importó. No se puede operar, eh. Venga, va. Y yo... Dice, ah, una cosita. Al salir, cuidado. Tenga usted cuidado porque el sol de la calle igual le molesta un poco. Y digo, vale, vale. Adiós, adiós. Me voy al parking. Salgo del parking. Bueno. Y... ¿Sabes cuando dicen que alguien muere y ve la luz? Pues tiene que ser exactamente eso. ¿Te entró ahí...? ¿Que si me entró? O sea... Una luz, un rebote lumínico dentro del ojo. Bueno, que tuve que parar. Un flipe, ¿no? Y al de atrás... La gente tan amable. Payaso, tira. Que no veo... No, no, que no veo, no. No, que veo demasiado. Le decía que... Hostia, no, en serio, lo pasé un poco mal, eh. Me cogí un poquito de yuyu porque dije, hostia, ¿dónde voy así? ¿Y cuánto durará esto? Pero ya sabes que yo soy un inconformista y fui a otro médico. Muy bien. Una segunda opinión. Otra vez tristeza. Ese médico no fumaba porque no se fue de la habitación en ningún momento. Me miró y me dijo... ¡Qué pausa, eh! Os mola cómo trabaja las pausas, es muy guay. Cómo trabaja las pausas es muy guay. Se lo ha dicho... Ha hecho como Miguel Noguera. Habla de sí mismo en tercera persona. No, trabajar. Joder, dejó una pausa. No, he dicho infinitivo, eh. Me dice... Me mira a los ojos. Yo sé... Esa vez me puse las gafas porque yo quiero ver a con quién hablo. Y me dice... No se puede operar. ¡Oh! Qué duro golpe. Y yo que pensé... Se han llamado. Esto es que los oculistas tienen un chat. Claro. Un chat con 30.000 tíos dentro. La buena fuente se va a morir sin que lo operemos. Tienen un chat que se llama... Ojo con la vida. Igual hiciste un chiste... Y el icono es un ojo. Igual hiciste un chiste un día que les molestó. La gente muy rencorosa con eso, eh. Ya, yo qué sé. Y por lo que... Pues ahora ya cuando me miro al espejo no veo ojos. Veo poca profundidad solo. Ves pelota de tenis, ¿no? Veo pelota de tenis pero vieja ya. A bollar. ¿Sabes? ¡Guau! El otro día me dijo uno, oye... Todo eso por contártelo de... A Felucren te lo he contado, eh. Ya, ya. Pero es igual, ya está. Pues el otro día vino alguien de un gremio, no me acuerdo quién era, y me dice, oye, dile al Andreu que no nos gustó nada cuando se metió con... Y le corté a media frase y le digo, díselo tú. Dice, ¿cómo? Digo, hombre, claro, yo qué sé. ¿A mí qué me estás contando? Sería un oculista. ¿Qué ha dicho el Andreu? Ya, 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 ya. Bueno, pues nada... Bastante problema tiene, le dije, que no le pueden operar. Ya. Que está el pobre que... Sí, eso es así. Que llora por los rincones. Ah, bueno, por ser justos, eh. En Chichir a Feluc, el amable me puso... Chichi, llámale Chichi a Feluc. A Chichi, sí. Chichi a Feluc. No era Chichi, eh. Era un amigo de Chichi. O era un trabajador de Chichi. Chichi a Feluc. Chichi worker. Entonces, el Chichi worker me metió en una habitación... Chumino a Feluc. No, no, no. A ver, por favor. Chumino. Ha empezado como un elogio, no acabará... Y nada, entonces, muy amable, porque ya es complicado eso de las gafitas. Ya, ya. Y me felicitaba por las letras que iba viendo. Ay, qué bonito. Eso está bien, porque normalmente te ponen, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves? Y tú, una D. Y dices, ¡muy bien, Andreu! Una D, muy bien. No, no, hacía algo muy, muy interesante, también un poco de trato infantil, pero yo lo agradecí, yo lo agradecí. Y me dijo, muy bien, lo ves muy bien, me felicitaba, pero vamos a probar un poquito más. Y me ponía, ¡ay, chica! Otra, otra, otra cosita aquí. Otra cosita. Y yo decía, dice, a que a lo mejor lo ves bien, lo otro, ¿eh? Cegatón. Pero a lo mejor lo ves mejor. Y yo decía, pues sí, muy bien, Andreu. Como si hubiera sido yo el que generaba aquello. Ya, ya, es que... Total, que salí con las gafas, que parecía dos botellas de champán, pero convenció de que veía mejor. Eso solo lo hace en Chichi. Ya, ya, eso. Pues un aplauso para Chichi de Aflelu. Un aplauso para Chichi. Nadie sabe nada en la SER. Vamos a estar aquí hasta las dos. Y depende, depende. Si usted los escucha grabado, pues a la hora que usted quiera. ¿Hoy vamos hasta las dos? Sí, hoy vamos hasta las dos. Vale, vale, que la semana pasada habíamos cambiado el horario. Sí, fuimos hacia atrás. Sí. Y hacia adelante. Hoy vamos hacia adelante. Tenemos con nosotros a una persona que ha levantado la mano cuando estabas explicando... Estabas en plena narración... De Chichi. De Chichi. Y tenemos a... ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina. Hola, Cristina. Adelante, Cristina. Nada, que yo quería comentarle a Andreu que... Sí. Estabas en la loncha es la córnea. Sí, ya, ya. Que se la cargarías integral. Claro. Sería más bien abrirla como un pan con una tapa. Entonces ahí quitas la miga, como si quitaras la miga, pero quitas el material de la córnea y luego la vuelves a cerrar. Claro, si no tienes mucha profundidad, pues hay poca miga que sacar. Por eso tú no eres apto. Qué bien me las has explicado. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Bien, gracias. Que vienes aquí a hablar de tu ojo y ni te has informado de cómo funciona tu ojo. ¿Qué, qué...? Pero no hay una... Qué asco, de verdad. O sea, la gente es normal. Tiene un panecillo y yo tengo una galleta, ¿no? Un momento, un momento. Un momento, Cristina. ¿Tú te dedicas a esto? Yo sí. Claro. Mira. Bueno, pues... ¡Malazo! ¿Eres oculista? Yo sí. Yo soy optometrista como el mismo tío que te hizo la revisión. Y es más simpática que Chichi. No, no. Ella es... Ella es... No te metas con Chichi, ¿eh? Ella es mi Chichi. No. Ella no es tu Chichi. Ella es nuestra amiga de hoy. Oye, ¿tú me podrías mirar a la profundidad, o no? Pero aquí, aquí, sin máquinas ni mierdas. Aquí no tengo máquinas, yo. Ya, ya, ya. Ah, pues no es tan buena. Bueno. Muchas gracias. Te ha quedado perfectamente explicado y ha subsanado mi tontería, ¿no? Pero, oye, ¿no hay una cosa que es la miopía que sí que te rascan un poquito? No. No, nunca. Mira, va a intentar que sea verdad. Eso que ha dicho de quitar las lonchas. No, hombre, no. Se defiende como gato panza arriba. A mí me lo contó alguien. Eso se hacía antes, ¿sabes? Eso es lo anterior. ¿Ves? 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 Antes, antes, hasta antes cortabas la córnea. Sí. Y era como rascar la miopía. Pero ahora han visto que es mejor abrir la tapa. Ah. Vale, vale, pues. Muy bien. Los dos tenéis razón. Vale, vale. Te digo una cosa. Ya no me quiero quitar las gafas, ¿eh? A mí no me abren la tapa. Gracias. Gracias, Cristina. Y... ¿Te has dado de verdad? Vale. Y el... Mira. Cada dos programas lo hago. El... Fijo que me doy con el... Sí, con el cartel. El azar ha querido que Raúl Sánchez de Zaragoza, Guipúzcoa, nos diga. En la caja del medicamento pone mantener fuera de la vista de los niños. Mi hija tiene conjuntivitis. ¿Qué hago? Pues ha sido, pues mira, la cereza, la cerecita, el paquete visual que hemos trabajado hoy. La guinda. Bueno, vamos a ver. Víctor desde Madrid dice, ¿soy el único que ve innecesario planchar el pijama? No, 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 en serio. Ese camino nos lleva al desastre. Ya. ¿Vale? ¿Para qué planchar el pijama si lo vas a arrugar? ¿Para qué hacer la cama si la vas a deshacer? ¿Para qué comer si voy a cagar? Ya. Mira, hoy, antes de venir aquí, he ido a una tienda de ropa y he pedido a ver si tenían pijamas. Y me ha dicho, no, tenemos ropa cómoda. ¿Y tú? ¿Y qué se supone que es un pijama? No. No, pero hay una categoría. La ropa cómoda es la cómoda de ir por casa y luego la ultra cómoda es el pijama. Bueno, ya sabéis que yo eso no lo trabajo. Ya. Yo voy por casa igual que voy por la calle. Sí, sí, va vestido, afeitado, todo. Yo me levanto por la mañana, me visto, me afeito y me quedo así, en casa. Qué bien. Porque yo, por amor, ya os lo he contado muchas veces, a mi mujer, yo noto que esté casada conmigo no implica que tenga que haberme hecho unos zorros. Ya, ya, ya. Y yo necesito postproducción. Yo soy un tío, yo soy un tío que hay que ayudarle. Ya. Para quererme hay que ayudarme. Sí, sí, sí. Tengo que poner yo de mi parte. ¿Sabes cuándo sale Brad Pitt? Que salía una... Este puede haber hecho unos zorros. O sea, sale con barba cuatro días, sucio y todas las mujeres, oye, qué bien le queda. Yo voy con barba cuatro días y la gente me pregunta si es que me han echado de casa. Claro. Si me encuentro bien, a ver si me tienen que ingresar, pues esto hay que cuidarlo. Es verdad, es verdad. Y tú tendrías que hacer lo mismo. Bueno. Mira. Y te he visto por casa y vas en pijama. Bueno, ya ves tú. Carlos Vela, de Zaragoza. Los culturistas son a la cultura lo que el twerking a la ferretería. Rebeca, desde Badajoz. Nuestros abuelos bailan en la verbena del pueblo la música que escuchaban cuando eran jóvenes. Cuando los jóvenes de ahora sean mayores, ¿bailarán a ritmo de pitbull en la verbena? A mí me fascina y me repugna a la vez. Lo mismo. Me resulta fascinante y luego pienso, qué manía me da con el traje ahí, el baby, tocando el culo a las tías. ¿Qué harías si te lo encontraras? Como muy lascivo, pero a la vez me flipo. Digo, hostia, ¿qué presencia tienen? ¿Lo has visto en persona? No. Ah. Yo creo que tiene que ser pequeño como un perro sentado. No tiene que ser... Que todo eso es para disimular eso, ¿no? Sí. Bueno, Mónica de Vizcaya. ¿Por qué en todas las casas el armario más sucio es donde se guardan los productos de limpieza? Hombre, claro, no lo vas a poner en tu habitación, ¿no? Es que también... Bonito. Bonito. Neftalí Gómez de Cornellá. Cuando los hip-hoperos sean ancianos, pero ancianos de verdad, ¿qué? Mira. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Pues irán con ropa cómoda también. Ay, no entiendo, no entiendo. No sé qué ha pasado hoy, ¿eh? No entiendo. A ver si entiendes esto. Me gustaba más el programa cuando no leíamos preguntas de gente hoy. José de Almería, si España abandonara el euro, ¿cómo le llamaríais a la nueva moneda? Pues peseta, si ya había una. No, él quisiera otra más. La nueva peseta. Sí. No, no me gusta. Pesetor. Pesetor, no, no, no me gusta. Ya lo pensaré. He levantado la mano, vamos a ver qué... Vale, mientras tanto le digo a José que guardaremos esto aquí por si nos viene algo durante los próximos minutos. Vamos a ver con quién habla Berto en la cadena ser el público. Amable. Amable público. Dime, querido. Buenas. Que yo quería saber que... Sí, pero ¿tú quién eres? Enric. 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 Hola, Enric. Hola. Que yo quería saber, a partir de qué edad en el metro, está bien dejar sentada a la gente. Porque me pasa muchas veces que veo a alguien que está en el umbral de la vejez. Sí. Y... En el umbral de la vejez. En el umbral de la vejez. Y me ha pasado también que me levanto para ofrecerle mi mirada con cara de ofendido, como diciendo, no soy tan mayor. Ya. Y es a partir de qué edad deberías dejar sentar a la gente. Complicado, ¿eh? Yo creo que es un juego de miradas. Es mirarle y hacer... Como... Cara de... Y él te dice, no... ¿Sabes? Pero antes de levantarte, mirarle... Yo qué sé, tío. Yo... Yo propongo que la gente se ponga un cartel que donde diga, me considero mayor. Y así ya está, ¿sabes? Ya, pues es verdad. Es verdad. Y verías gente de 18 años, está bien así, ¿eh? Pero bueno, en fin. Eso pasa también con las embarazadas. Porque hay un momento a partir del cual tú ves que está embarazada. Y le puedes dejar el asiento porque es obvio que está embarazada. Claro. Pero hay una zona ahí intermedia en la que a lo mejor esa chica sube un poco gorda. Ya. Y entonces decirle, ¿quieres sentarte? Ya. Como estás embarazada... Uf. Y te metes ahí en un emolado. Uf. Eso es un jardín, pero prohibido, ¿eh? Claro, es que es complicado. Te has metido muy mal. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y antes dejo una pregunta. Yo lo que haría es no sentarme nunca. Que nadie se siente en el metro. Y queden todas las sillas vacías. Vale. Que quiten las sillas. Sí. Como un transporte de ganado. Además, si nos haces sufrir, que quiten las sillas. Quiten las putas sillas. Sí. Y todos allí como animales, ¿no? No, porque ahora lo va como animales. Años. Yo he venido en metro esta mañana. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cuánto hace que no hagas en metro? No lo sé. ¿Veinte años? No, no. ¿Treinta? Veinticuatro. No, no lo sé, no lo sé. Yo he venido esta mañana. No voy a menudo. Yo he venido esta mañana. ¿Y qué tal? Buah, me encanta el olor a metro por la mañana. Sí. Está caldoso aquello, ¿eh? Sí, ¿eh? Compañía, ¿eh? Sí, sí. Es de humanidad. Antonio de Vitoria dice, y con eso lo vamos a publicidad, porque no pide nada. No pide pan. No pide pan. Dice Antonio, me sobra demasiado mes al final del sueldo. Pues venga. Ahora. Nadie sabe nada y estamos aquí para confirmarlo. En la cadena SER. Esto es Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Besitos, Tomás. Más preguntas. Seguimos adelante en el Nadie. Y en primera fila, un espectador. Tenemos con nosotros a... Pau, buenos días. Hola. Pau, buenos días. Pau, voy a intentar hablar contigo fingiendo absoluta normalidad, pero veo un clínex debajo de tus huevos y no puedo dejar de mirarlo. Bueno, hombre, porque el chaval, para no tenerlo en la mano... No, no, perdona, pero es que no... No, lo que quiere decir, llamadme curioso. ¡Curioso! 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 O cotilla, o me tomen todo, lo que queráis, pero... Me tomen todo, me gusta más. Vale. Teniendo en cuenta que sois un dúo que en el marco del humor, pues se ve que os compenetráis muy bien... Me está gustando mucho, Pau. Sí, sí, sí. En el marco del humor. Me gustaría saber qué impresión tuvisteis el uno del otro el primer día que os conocisteis. Cuando os presentaron, ¿qué pensaste tú de Andreu? Y Andreu, ¿qué pensó de Berto? Hola. Qué interesante, qué interesante. Cómo me gustas, vuelves a ponerte el pañuelo debajo de los huevos. Haz lo que quieras. Para mí tienes bula. Ya, ya, ya. Bueno, pues hay que rebuscar un poquito nuestro pesado. Yo cuando te vi por primera vez, tío. No me acuerdo. Yo te escuché antes que te vi. Yo creo que por la calle un día saludándonos. ¿Sí? Sí, bueno, yo lo tengo claro porque, claro, para mí tú eras una figura importante, conocida, ¿sabes? Claro, claro. Yo para ti no era nada. No, hombre, no te conocía. No era la persona más importante de tu vida, como acabé convirtiéndome, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, yo a mí lo que me pasó es que empecé a tratar con gente de tu productora, de Terrat, antes que contigo. Ah, claro. Y entonces nosotros, la gente de Cansancio, la gente que ha trabajado conmigo siempre, hablábamos de ti como el San Cristo Gros, decíamos. San Cristo Gros es el Cristo grande, ¿sabes? Cuando hay procesiones, siempre sacan las imágenes más pequeñas y luego sale la Virgen Grande o Jesús del Gran Poder, ¿no? Entonces nosotros estábamos viendo por el Terrat a gente más o menos conocida, actores que trabajan con él, pero nos faltaba el cromo principal, ¿no? Claro, claro. El San Cristo Gros. El póster, ¿no? Y entonces decíamos, a ver, ¿cuándo nos sacan ya la imagen gorda? Y llevábamos este cachondeo continuamente. Hostia, tío. Y un día en la puerta de tu productora entraste tú. Ah, ¿sí? Pero entraste y dices, ¡eh, Yola! Yo no entro así en los sitios, ¿eh? ¡Ey, Yola! Y yo lo quito. Y entonces estoy para adentro y nosotros nos entró la risa. Ah, ¿sí? Anda, mira. La han sacado. Bueno, pues, te diré que desde el otro lado yo preguntaba, oye, ¿con quién son esos gilipollas con los que habláis? Y me decían, no, es un grupo así joven, como cómicos y tal. Y yo les decía, ¿quieres que hable con él? Y me decían, todavía no. Todavía no. Los estamos amoldando, ¿no? No están preparados. No, pues yo no me acuerdo de ese encuentro ahí. Por lo tanto, tampoco había lectura. Porque seguramente no sabías que éramos nosotros, simplemente viste tres muchachos y los saludaste. Yo la primera vez que te vi fue en el teatro directamente. Ah, vale, vale. Yo te vi en el Teatro Neu, ahí con tu chao, y eso fue. Y pensé, pues mira, el teatro es gracioso. Tiene su cosa. Tiene su cosa. Sí, sí. Tú eres una persona que parece, por la tele da una imagen, pero cuando lo ves, es como hablar con Hércules. The Rock, The Rock. Sí, como The Rock. Me encantaría tener el físico de The Rock. ¿No te gustaría tener? A mí no. Sí, tío, sí. Bueno, pero sin esforzarte, ¿eh? No, no, no. Que te lo dieran, amanecer así. Sí, sí, sí. Ah, sí. Vas a comprar la cola, se disipa, llega The Rock, ¿eh? The Rock llega a comprar pan y la gente, ¿qué compre? Que compre y se vaya. The Rock en la frutería, ¿sabes? ¡Bum! Probando a ver si un aguacate está maduro y destruyéndolo. Rompiendo el hueso, incluso. ¡Claro! ¿Tiene melones? Sí, a ver. Usted también, ¿eh? The Rock. Un melón en su mano es como una maraca. Y eso siempre ya condiciona tu estilo de vida. Sí, tío, sí. Luego te da otros problemas. Bueno, tú estás más cerca de conseguirlo por ese físico que tienes. Sí. Ahora me voy a poner zapatones, de estos como de alzas. ¿Como de polio? Sí, sí. Bueno. Pero dos, no uno solo. Sí, dos, 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 dos. Y me voy a poner por expand por dentro. Ya lo notarás el día que me veas. Vale, vale. Llámame The Rock, ¿vale? Vale. Venga, va. Mira. Espera, espera, que están arreglando unas ollas. Y unos señores arreglando unas cazuelas. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un momento. ¿Ya estamos? ¿Cómo va? Ahora, ahora, ahora. Bueno, han llegado al rescate los vientos. Mira. Es que hay un cencerro. Mira, hay un cencerro. Están los del saxo o lo que sea. Y hay otro. Ay, qué tontería. Bueno. Muchas gracias. Y no avanza la canción. Mira, mira, mira. Está como en callar. Otra vez, venga. Ponle tefal, hombre. Ponle tefal. Bueno, venga. No, no, no. Quiero. Y ahora. Sí, sí. Escucha, escucha. Uy, uy, uy. Esto va peor. Pero cada uno toca una canción diferente. Mira, escucha. Esto es el único que se la sabe. El que hace. Este es el que se la sabe. Y luego hay uno que hace. Vale, vale. Hostia, qué follo entiende. Están empezando. Es un grupo que nos enseña poco. Y bueno. Mira, relacionado con lo que hablabas de rock. ¿Qué ha pasado? Espera. Espera, que llega el de la flauta. Espera. Se acaban de conocer. Sí. Que toca. Ay, 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 ay. El batería es sordo. Y lleva un ritmo mental. Checa. Pa, tu, po. Fa, ta, pa, ti, po, po. Vale, vale. Mira. Luigi, Luigi. Luigi vinagre desde Badajoz. Luigi vinagre. Mira, me encanta. Dice, la diferencia entre estar fit y estar fat es que a la I le salga barriga. Qué bonito. Mira, justo cuando tú hablabas de, cuando hablábamos de tu cuerpo. Sí. Ay, estaría horas hablando de tu cuerpo. Gracias. Mira, alguien ha levantado la mano. ¿Puedes ir tú? Que te mueve menos. No hay persona. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Me muevo. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes por qué te he dicho buenas noches? Porque te veo todo oscuro, así, como, hostia, muy bien, tío. Muy bien. Juegas el black, ¿no? Juegas negro, ¿eh? Me gusta el negro. Juegas negro. Juega lo negro. Sí, sí, juega negro, tío. Total black. Total black. Total... Bueno, ¿cómo te llamas? Jesús. ¿Veis que eso me falla, no? Porque... Tienes que llamar satán, ¿no? Deberías llamarte... No. Dorian. Dorian o algo así, ¿no? Sí. Sí, bueno. Pero Dorian es grey. Dorian black tendría que ser. Dorian black. Bueno, Jesús. Dime, Jesús. Pues hablando de rock, una conversación de gimnasio que siempre me hacen mucha gracia. Ah, pero se habla en esos sitios. Sí. No, yo escuché una conversación ajena. Ah, vale. Que tiene que ver algo con el black y me hizo mucha gracia y quería compartirla. Que era que había dos personas. Una era de color. Bueno, siempre se dice de color, pero era negro. De color negro, sí. Total black también. Y la otra persona le estaba diciendo. ¿Pero qué negro era? Era negro. Negro teléfono, marrón. Negro teléfono, sí, sí. Negro como berenjena. Negro berenjena. Negro negro. Con reflejos azules. Y le pregunta, dice... Bueno, el blanco, como alaba su cuerpo y le dice... El blanco al negro, ¿eh? Sí, sí. Le dice, qué suerte tenéis la gente de color que muscula muy rápido. Y me gustó mucho la respuesta del hijo del otro que era más joven. Le dice, soy adoptado. ¡Hostia! ¡Guau! Y le dijo al otro, pero eres negro, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! Fantástico. Es que... Pero el negro se tiró el moco ahí. ¿Qué más da que se has adoptado? Tus genes son negros. Porque está ya, está harto del temita. Y le dijo, le voy a pegar un toque este. Y el otro no lo leyó, por lo que fuera. Yo le... Yo le... El negro ahí no estuvo bien, ¿eh? Sí, ¿por qué no? No, no. Hice su giro, hombre. Estuvo bien. Sí, bueno, bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo no estoy con el negro ahí. Bueno, pero nada como un gimnasio para escuchar cosas de nivel. Guay, ¿eh? Vale la pena no hacer nada, solo poner la oreja, ¿no? Yo voy a hacer la oreja, sí, sí, ¿eh? Muy bien, pues Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Venga. Iker de Bilbao dice, Beethoven era sordo para lo que quería. Lo llamaban a comer y ni caso, pero bien que compuso la novena sinfonía. Oye, yo esto de los sordos, yo tengo un familiar que es sordo, que funciona con dos audífonos y tal, además de bien, pero se hace una cosa con los sordos muy injusta, que no haces con un ciego, por ejemplo. Que a un sordo le dices algo y no te oye, te dice, ¿qué? Y tú, ¿qué tal cosa? Pero siempre le reprochan, coño, presta atención. Ya. Y tú, un ciego, no le dices, ¿te quieres fijar? Que si te concentras, verás. Claro. O sea, muy injusto esto que se hace con los sordos, de verdad. Como te molesta la repetición. Claro. Presupones que no ha prestado atención. Claro, siempre presupones que no. Sí, es un poco feo eso, ¿eh? Es un poco feo, sí. Y, es que quería decir otra cosa, creo que era guay y me he olvidado. Ah, sí. ¿Sabes qué me enteré el otro día que Hitler solo caminaba, cuando salía a caminar? Sí. Porque de Hitler solo se ha contado lo malo. Claro. Claro. También salía a caminar, ¿no? Hitler hubo cosas que, mira, Hitler cuando iba a caminar, solo caminaba de bajada. Sí, cuando hacía ejercicio. Cuando hacía ejercicio, llevaba un coche y el coche lo hacía a subir. Hasta la punta arriba de la montaña y le hacía que le esperara de abajo. Y entonces bajaba de... Solo caminaba de bajada. Y yo hago lo mismo que Hitler. ¿Ah, sí? Sí. Yo vivo en una parte de la ciudad un poco alta. Sí. Y cuando bajo abajo, pues bajo caminando. Pero nunca ha subido caminando. Hostia. ¿Te has planteado dejarte un bigote pequeñito, sabes? Y empezar a exterminar gente. Sí. Todavía no, dame cinco años. Vale. Ahora estamos escuchando ya una banda más o menos cohesionada. No somos mismos, pero seis meses después. Ya, ya. Carlos de Granada, como le digo a mi vecino, sin que se ofenda... Ah, no, perdón. ¿Cómo le digo a mi vecino? ¿Cómo le digo al vecino, sin que se ofenda, que le voy a meter el subwoofer de los altavoces por la garganta? Pues siempre a priori. Nunca a posteriori. Sí, pero hay una letanía y hay un cansancio de ese hombre. No, no, no. No hay cariño posible. Andrés de Madrid. ¿El ketchup encima o al lado? Pregunta. ¿De qué? ¿Hablamos de comida o juegos sexuales? No, no. Comida, comida, comida. Yo diría que al lado. Es que a mí no me gusta el ketchup. Ah, claro. ¿Tú te gusta? Bueno. ¿Mostaza o ketchup? Con moderación. Mostaza, mejor mostaza. Y ketchup, si puede ser... ¿Mostaza de Dijon o mostaza antigua? De Dijon, si puede ser. Y de Dijon, con mucho grano... Y la mostaza esa que es mayonesa, que es mostaza mayonesa, ¿la conoces? ¿Mostaneza? ¿Tú la conoces? ¿Cómo se llama? ¿Mostaneza, no? No, mostaneza. ¿Cómo? Bueno, en Perú la conocemos como bola. ¿En Perú la...? Perdona, voy para allá. Venga, va. Y ahora nos vamos a Perú. Este programa es que te entran agujetas mentales. Yo creo que he probado una cosa Dijonesa, puede ser, que es como la de Diju esta, la mayonesa. Hombre, no, que estoy hablando de mí ahora. No, no, no. Digo, quiero que he probado y este... ¡No! ¿Cómo te llamas, amigo? Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Qué pasa en Perú? Pues clasificamos el Mundial. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Oye. Perdón, 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 perdón. Fallo mío, fallo mío. ¿Algún italiano en el estudio? Fallo mío, fallo mío. ¿Qué pasa en Perú relacionado con la mayonesa? Y con lo que habías dicho que ibas a hablar también. Nada, ¿cómo se llama el resultado de esas dos salsas? Bueno, mezcla de esas dos salsas. Mayonesa y mostaza. Sí, y le decimos golf. ¿Golf? Golf. Exactamente igual como el deporte. Ah, sí, ¿eh? Me flipa, lo que pasa es que yo no lo puedo usar aquí porque no comparte nadie más esta información. O sea, yo voy a un restaurante y digo, ¿me pones golf? Y me dice... Sí, sí, claro. No, sí, así lo conocemos. Por eso, claro. Perú, sí, ya lo sé, eso. En Cán no sé. No, pero claro. ¿De eso se trata? Aquí, imagínate, decir, ¿me pones golf encima de la hamburguesa? ¿Cómo que he dicho yo? Gracias. ¿Cómo te llamabas? Juan Manuel. Juan Manuel. Vale. Este es el Nadie de la SER y ahora ponemos un poquito de música encima de la hamburguesa de la improvisación. Con mucho golf. Venga. Muy bien, muy bien. Oye, ¿Taxman es el hombre que cobra los impuestos o qué? Sí, sí, sí. ¿El cobrador? Sí, el cobrador. El cobrador del frac. Pero parece un superhéroe, ¿no? Sí, sí. El de Taxman. Sí, sí. Bueno, oye, vamos a entrar en una especie de mini misterio. Venga, vamos con el mini misterio. ¿Vale? Mini misterio. M.M. Mané. De Badía del Vallés. Me encanta, ¿eh? Misterio antiguo. Un hombre me ha traído una carta. Y el de Taxman. No, no. El postman. Que estaba a mi nombre. Porque, según él, y lo pone entrecomillado, se estaba tomando una mediana y ha aparecido en su cartera. Hostia, ¿se acabó la música? Vale. ¿Debería llamar a Iker Jiménez para comentarle el caso? No. No, no. Eso para verdad. Pero es que no lo entiendo. ¿Sabes? No, yo tampoco. ¿Cómo te puedes estar tomando una mediana y al ir a pagar? Hostia, una carta. Y es para ti. Y es para... Bueno, voy a ir a esa persona que pone aquí la dirección y se la voy a dar. Aquí hay algo más, ¿eh? Si rascas. Uf. Que lo sepas. ¿Alguien entiende esto? Es que es misterioso. Pues hasta aquí el misterio. Ya. Bueno, en fin. Pero la tienes, Mané. La tienes. Carlos Rodríguez de Madrid dice... ¿Alguien sabe si todos los pitufos machos son calvos? He visto la película con mi hijo y se bañan con pantalones y gorro puesto. ¿Pitufina parece que no? ¿Peluca? ¿Y si Pitufina es un pitufo que juega el rol de Pitufina? Puede ser. No se ha visto nunca un pitufo sin barretina, ¿no? Sin el gorro ese blanco, ¿no? No. Es verdad. Hostia, calvos. Mira que han hecho películas, ¿eh? Son muy ridículos, ¿no? Pero yo creo que calvos, porque pelo... Imagínate, con pelo es peor aún. Es verdad. Es verdad. No lo han trabajado eso. No lo han trabajado. Bueno, Jorge... Pelo muy corto, como un kiwi. Como un testículo. Va, hombre, va. Qué imagen más... Es de niños, ¿eh? Ya. Jorge... Niños también tienen testículos, ¿eh? Ya, ya, ya. Jorge Capote, de Don Benito, dice algo. Hace algunos años me propuse leer todos los libros de Stephen King. Bueno, eso es lo que tiene este tío. Pues lo lleva claro, porque no veas cómo escribe ese. Claro. Dice, vosotros que tenéis más tirón que yo, ¿podríais pedirle que pare un par de años? Es que no me da tiempo. No, no. Qué va, qué va. Sí, no. Venga, te toca. Chus, de Albada Alejo. ¿Qué necesidad hay de que se oiga la voz original de los que aparecen doblados en documentales o realities? Es como ir a hablar a un poseso. Bueno, bueno, bueno. Eso es para un poco darte patente de credibilidad. Sí. Si nos parece que te lo estés inventando, hombre. Es verdad, es verdad. Ah, si está el tío allí... Y si entiendes un poco de inglés, pues puedes ver si va bien o no. Exacto. Lo que he jodido a veces es escuchar eso y que se te activen los subtítulos. Y a mí me pasa que los subtítulos... No coinciden. No coinciden. Ajá. Ni en la peli que ponen en el A.B. No. Sí, sí, sí. Los subtítulos no coinciden con el doblaje. Ya. Y entonces yo no puedo ver la peli, aunque la entienda. Si hay subtítulos, tengo que leer los subtítulos. Claro. Y estoy todo el rato teniendo una disonancia cognitiva ahí muy fea. Sí. Todo el rato dice, voy hacia allá y abajo pone acudo. No, no, no. No es eso lo que te ha dicho. O acude o va, ¿no? Claro, acude o ve. Acude o va. Pero no, lo mismo no. Ya, ya, ya. Por cierto, en el A.B. hacen una cosa ahora muy curiosa, el que haya viajado en A.B. últimamente. Sí. Antes decían, en la programación de hoy les ofreceremos la película El secreto de Bishuevas, por ejemplo. Las lágrimas de un chorizo en la boca de un perro. Yo qué sé. Sí. Y ahora dicen, en la programación de hoy les ofreceremos una película. Y es como, a ver, no me lo vendas tanto, si luego no me dan nada, ¿sabes? Claro, claro, claro. Siempre hacen eso. Bueno, yo es que ya hace tiempo que no voy a nave. Ah, por cierto, quiero mandarle un... ¿Por qué? No me gusta. Tarda mucho. Buah, a mí me flipa el A.B. Tendría, si lo pones de alta velocidad, que sea un... ¡Yo! Dos minutos. Tú quieres ultra velocidad. Sí. Hiper velocidad. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Atómica. Sí, sí. Yo lo quiero atómico. El otro día hice un amigo en el A.B., un juez. ¿Ah, sí? No, un juez, no, un abogado. Ah. Sí, sí. ¿Y qué? Nada, que de repente me dice, cambiate el nombre de la Wi-Fi del móvil. Digo, ¿cómo? ¿Es una bibéctota? Sí. ¡Ostras! ¿Bibéctota sobre raíles? Dice, cambiate el nombre de la Wi-Fi del móvil. Digo, pero ¿cómo? ¿Qué magia es esta? Ya. Digo, ¿cómo lo sabes? Digo, porque tenía activada y él había visto en su ordenador que salía la Wi-Fi de mi móvil como iPhone de Berto. Claro. Dice, cambiatelo porque te pueden hackear. Anda. Y digo, ¿por qué me van a hackear? Porque si te ven y ven que la Wi-Fi es iPhone de Berto, te pueden hackear. Digo, pero yo entonces me vengo un poco arriba y digo, ¿qué tontería me dices? Y dice, soy abogado experto en ciberataques. Y entonces fue como guau. Nunca desconecto, ¿no? Claro. Y entonces le dije, pues te voy a hacer caso, ¿cómo te llamas? Dice, Jesús. Y entonces ahora mi red es iPhone de Jesús. Pues si alguna vez lo pierdes la puedes llamar. ¡iPhone de Jesús! Ven a comer, que ya ha venido el papa. Sube para la casa. Gabi Fernández desde Twitter dice, ¿por qué siempre llevamos objetos inútiles en el coche? Bolis que no pintan, linternas sin pilas, toallitas húmedas deshidratadas. Preservativos. Sí. Pues, mira tío, de verdad. Yo tengo tres niños pequeños. No te puedes llegar a imaginar lo que saco yo de mi coche. Bueno. Yo saco cosas, pero... Robadas alguna vez. No, 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 de verdad. No, igual el niño se la ha apropiado. Son tres burracas. Sí, sí. De todo, ¿eh? De todo. Comida en diferentes procesos, a medio digerir. Comida buena también, alguna fresca, que a veces me la... Algún fruto seco que al mismo recoger me lo he comido. Ya, ya. De verdad, increíble. Increíble. Todo lo que hay ahí. Tú debes ser el que odian los limpiadores de coches, ¿no? Sí, soy yo. Hola, limpiadores de coches. Jodeos. Cuando vas a limpieza integral y te ven... Y cuando te giras te ven y decían... Madre que lo parió. No he hecho nunca limpieza integral del coche. No, te lo recomiendo. Te limpian los bajos, ¿sí? Sí. Y te enceran. ¿Sí? Te dan cera. Qué rico. Sí, sí, sí. Pero es que yo... Todo es bueno, todo es bueno. Pero es que no me vale, tío. ¿Por qué no? ¿Quieres ir con el coche sucio? No, que tardo... Pueden tardar 30 segundos en volverlo a dejar como estaba. Ah, sí, sí. Mis hijos te hacen suciedad integral. Claro. Y a tú le das un coche nuevo... Sí. Y mis hijos... Se lo dejas a mis hijos y en 10 minutos te lo pueden haber dejado como si llevara coche 10 años de servicio. Ya, 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 ya. Son corrosivos. Juegan a la contra, ¿no? Porque se tiran en sus sillitas sus propias migas. Sí, sí, sí. Eso tiene que ser lo más incómodo y picajoso. Es que les da igual. No les importa, ¿no? Son absolutamente corrosivos. Son como la sangre del alien. Ya, ya, tío. Ya, meto en una habitación y... Ya, ya, ya. Pero bueno, si lo limpias, quieras que no puedes ensuciar sobre lo limpio. Si no, va cogiendo como unas capas, unos sedimentos... ¿Y no es mejor? Hombre, depende. Se va haciendo como una capa que protege el coche. Ya, ya, ya. De la misma mierda. Claro, claro, claro. Al final va a ser eso... ¿Cómo se llama? Combustible sólido. Fósil. Combustible fósil. Sí. Vas a rascar el coche y podrás encender una hoguera. Exacto. ¿Vale? Venga. Diece adiestramiento costacán. ¡Uh! Te toca a ti levantarte, ¿eh? Hombre, ya me he levantado antes. Eso es uno de tú, no yo, ¿eh? Parecemos los dos hijos de una casa. Mira, mira, de verdad. Estoy viendo gente llevándose las manos a la cara. Sí. Y haciendo... ¡Uh! ¿Cómo puede ser este tío así? ¿Verdad? Me he levantado como cinco veces y él una. Parecemos los dos hijos de una familia que el padre dice, ir a la nevera. Me voy a este, ¿no? Que voy yo. Eso es así, ¿eh? ¿Tú tienes la sensación de que lo hemos hecho una tú, una yo? No, pero a mi vez ha valido por tres. ¿Eh? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde? ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué lejos! Está en primera fila. Uf, voy a ir poco a poco. Que así no me canso. Bueno, no. Venga. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué quieres hablar? De lo que estabais hablando, de la porquería y eso. Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Manu. Yo lo hago mejor cuando voy, ¿eh? Siempre pregunto el nombre. Es verdad, localizas bien, Manu, Manu. Venga, Manu, porquería, a ver. Es que hace un tiempo nos encontramos en nuestro portal del edificio, un vomitado en medio del portal. Qué bien, va ganando calidad a medida que avanza. ¿Eh? Muy bien. A lo mejor fueron mis hijos, ¿por dónde vives? A lo mejor fue huberto la semana pasada. Sí, uy. Al salir de aquí pasaste por un portal. Me he mareado, ¿eh? Suerte que me comí un bocadillo. Bueno, ven. Y el caso es que pasaron dos días así y nadie lo limpiaba y seguía allí. Y eso iba cogiendo pozo. Claro. Y, total, que alguien decidió limpiarlo, pero se ha quedado una marca exactamente con la forma del vómito. Claro, porque es ácido. ¿Y ahora qué hacemos? Es lo que quería preguntaros. Pues vomitarlo todo para igualar. O te llevo a mis hijos diez minutos. ¿Ves cómo no tenía que levantarme? Porque yo ya veía que era de tu palo. Pero has visto qué bonito broche de oro y no está bien lo que bien acaba. Ya. Pues ya está. Pero dejaré una pregunta colgada, una... ¿Te arriesgas? Porque acababa muy bien. No, no quiero acabar con ese ácido. Voy a dejar una pregunta para que os reboten la cabeza y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? José Manuel de Acoruña dice... Si por lo que fuese, os convertísseis en inmortales... Convertísseis... Convertísseis... Mira que había quedado bien con lo de mano. Convertísseis... 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 Le encanta eso. Especia. Estoy clavado ahí, ¿eh? Convertísseis... Convertísseis... Si por lo que fuera... Os convertísseis... O convirtierais... Convertísis... En inmortales... ¿Con qué edad os gustaría quedaros? Pensar eso... Y... Con la ilusión de la inmortalidad nos vamos. ¿De acuerdo, amigo? Será a ti que te hace ilusión. A mí me parece una putada, pero bueno. Yo no. Yo me quiero quedar inmortal... Con... Un año. A punto de andar. Pero sin andar. Que me lleven todo el rato. Como un botijo. Muy bien. Yo quiero quedarme inmortal... Con la suficiente fuerza... Como para poder decapitar a otro. Vale. Por la película, que me gustó. Ah, vale. Los Inmortales. De Christopher Lambert. Sí. Vale, perfecto. Christopher Lambert. Que también... Uh... Se podía haber hecho inmortal... Sí, sí. Antes de que se le fuera un ojo para el lado. Ya, ya, ya. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.